Estoy quedando demente Con toda esa mierda que se inventa la gente No les importa como uno se siente A veces quiero llorar, ya no quiero pensar Alma negra, pelo de colores Tiran piedras, yo les tiro flores Si es conmigo, pues que te enamore Si te canto, es pa' que no llores Cuando el reggaeton suena Vacilando con mis nenas Ahora nadie nos frena Juntamos todas las pibas, temblan los de arriba Tú te vas y el que se queda Vendo un fili pa' la pena Nos salimos hasta que cierras Nos vamos a mi casa a ver qué es lo que pasa Yo no necesito tu permiso Cuando quiero lo muevo hasta el piso Si perremos es sin compromiso No estoy atada, yo tengo ganas Almas negras, pelo de colores Tiran piedras, yo les tiro flores Si es conmigo, pues que te enamore Si te canto, es pa' que no llores Cuando el reggaeton suena Vacilando con mis nenas Ahora nadie nos frena Juntamos todas las pibas, temblan los de arriba Tú te vas y el que se queda Está guapo Dame un fili pa' la pena Está guapo Nos salimos hasta que cierras Nos vamos pa' mi casa a ver qué es lo que pasa Por favor, déjenlo No van a poder con la niña de fuego Yo vine aquí para cambiar el juego So let go, let go, let go Cuando el reggaeton suena Está guapo Vacilando con mis nenas Ahora nadie nos frena Juntamos todas las pibas, temblan los de arriba Tú te vas y el que se queda Está guapo Dame un fili pa' la pena Está guapo Nos salimos hasta que cierras Nos vamos pa' mi casa a ver qué es lo que pasa La niña de fuego Oh no Oh 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 Gracias por ver el video.